Buenas tardes nuevamente. Si siguen el programa, si iban viendo las presentaciones que iba compartiendo lejos, formalmente nos estamos salteando un tema. El módulo 2 de esta materia era plasticidad perfecta, que vimos la semana pasada, y estamos viendo el modelo de morculón, entre otras cosas, pero más que nada vimos el modelo de morculón. Eso es plasticidad perfecta, y nos falta una clase en realidad de plasticidad perfecta, es decir, del módulo anterior, que sería el modelo de Fekky Brown, que es un modelo de plasticidad perfecta para rocas, al igual que otras presentaciones de rocas, que nos estamos salteando, más que nada para no pasar vergüenza, Alejo no está con nosotros, y nos parecía que no era lo mejor que nosotros intentemos hablar de plasticidad para rocas. Nuestra experiencia en rocas, o sea, mi experiencia, la de Ariel, incluso la de Mauro, no es tan grande en rocas, y un poco más en suelos. Así que vamos a dejar ese módulo de rocas para Alejo, para que de la clase viene, salteamos ese ítem de plasticidad perfecta, y adelantamos el siguiente tema, que es, como muestra la diapositiva, el módulo 3, que empezamos a ver plasticidad con endurecimiento. O sea, dejamos atrás la plasticidad perfecta, y empezamos a ver endurecimiento, que sirve más para captar deformaciones y desplazamientos. Morculom era un buen modelo para captar ciertas, en ciertos casos, resistencias, o sea, capta bien el valor de falla del suelo, y capta bien resistencia en taludes, para cualquier problema en donde son importantes medir asentamientos, deformaciones, desplazamientos, o esas cosas cinemáticas, tenemos que usar modelos con plasticidad, con endurecimiento. Entonces, dentro de lo que es plasticidad con endurecimiento, el primer modelo que vamos a ver es el de Hardening Soil Model, que lo vamos a ver hoy. Pero antes de arrancar con Hardening Soil Model, vamos a ver un poco de elasticidad no lineal para geomateriales, explicar la idea de lo que es plasticidad con endurecimiento, después sí ver en particular nuestro modelo de Hardening Soil. Me acabo de dar cuenta que no están viendo el mouse. Perdón, disculpen un segundo. No tenía enchufada la tableta. Perdón, como dije recién, como estaba intentando decir, hoy veremos el modelo de Hardening Soil Model, que es el primer modelo con plasticidad perfecto que veremos, después vamos a ver otros, las clases que siguen. Ahora sí, creo que... No, perdón, disculpen, no me está tomando la tableta. No, perdón. No, perdón, disculpen, no me está tomando la tableta. No, perdón, disculpen otra. No me está tomando la tableta. Me parece que para no hacerles perder tiempo usaré simplemente el mouse, perderé habilidades de dibujo y en el intervalo me peleo con mi computadora. Bien, arrancamos entonces con primero elasticidad para geomateriales y más puntualmente elasticidad no lineal. Hago una aclaración por las dudas. No nos vamos a meter en este curso en el detalle de cómo resolver sistemas no lineales. Hay una presentación de repaso en la lista de repaso de sistemas no lineales para la parte más numérica de cómo se resuelven esas cosas. Haremos comentarios a lo largo del curso, pero si les interesa más la parte numérica de cómo es la resolución de sistemas no lineales y cómo aplicar lo que estamos haciendo nosotros, hay una presentación de eso dentro del repaso. Vamos a partir de ahora a hablar de modelos no lineales que deben ser resueltos usando ese tipo de métodos, o sea, Newton Rapps o esas cosas, que si a alguien le interesa, tienen el repaso en la carpeta de repaso. Yendo así a la clase que nos importa en este momento, los problemas elásticos, o sea, los problemas elásticos existen hasta ahí en geotecnia formalmente, los suelos friccionales, los materiales friccionales no son, nunca son elásticos. Siempre hay una, siempre hay una, ¿qué pasó? Disculpen que estoy solo con, y cuando llega gente que tengo que aceptar, tengo que cerrar la presentación, denme un segundo. Como estaba diciendo recién, los suelos cuando, formalmente los materiales friccionales nunca son perfectamente elásticos, siempre que tenemos fricción, siempre que tenemos dos partículas rozando entre ellos, hay una disipación de energía y si hay una disipación de energía no va a ser perfectamente elástico, pero cuando ese rango de deformaciones es muy pequeño, hay un retorno prácticamente elástico y podemos asumir que el suelo se comporta de forma elástica. Tal vez no lineal, pero sí elástica. Esos casos es únicamente aplicable a cuando estamos muy lejos de la superficie de fluencia, o como dice ahí, muy lejos de la falla, o sea, lejos de la plasticidad. Que sería, por ejemplo, en propagación de ondas, o sea, la propagación de ondas se da, genera bajas deformaciones. Las fundaciones con cargas de servicio no suele estar cerca de la falla, o sea, no suelen llegar a plastificar el suelo. Entonces, hacer un modelo elástico para esos casos sirve, así como vibraciones de máquinas y el resto de las cosas que ven en el listado. Funciona. Entonces, para estos casos, y siempre con ciertos límites. Es decir, los modelos puramente elásticos pueden llegar a ser utilizados en estos casos. Pero siempre que empezamos a tener concentración de tensiones o elasticidad o tensiones un poco más altas, tenemos que irnos fuera de la elasticidad. La idea de elasticidad lineal nace en realidad para otros materiales, o sea, por ejemplo, los metales. Y esto, como lo vieron ya en grados, la idea de elasticidad lineal en 1D es que existe un comportamiento perfectamente lineal entre tensiones y deformaciones que es totalmente reversible. No solo vuelve a cero, sino que por la curva donde va, vuelve. Y eso quiere decir elástico. Elástico quiere decir que va y vuelve por la misma curva lineal si esa curva es una recta. Si tenemos una sola dirección, estamos en el unidireccional, tenemos un módulo de Yang o módulo de elasticidad, que es justamente el que relaciona el cambio de tensión con el cambio de deformación. Si lo vemos incremental. Y al ser lineal podemos plantearlo directamente con deformaciones y tensiones totales. Y después un coeficiente de Poisson que nos diría qué está pasando en las otras direcciones cuando yo aplico la fuerza en dirección 1. Cuando yo agarro mi barra y aplico una fuerza a mi barra, se deforma en la otra dirección, eso es Poisson. En esos casos, entonces, tenemos un material lineal y tenemos una energía almacenada. Esta idea de elasticidad lineal 1D, que fue lo que formalmente hizo Hooke, se puede extrapolar a las tres dimensiones, a la regla generalizada de Hooke, que es esta misma relación, que en realidad vincula escalares, lo que yo tengo que hacer es vincular unidades tensoriales. O sea, seis componentes de tensiones, el tensor de tensiones, con las seis componentes de deformaciones, del tensor de deformaciones. Cuando hacemos ese traspaso, pasamos a la ley generalizada de Hooke, que también se conoce como elasticidad lineal isotrópica. Isotrópica porque en todas las direcciones tengo el mismo comportamiento, pero siempre sigue siendo lineal. Esa relación es muy común escribirla de esta forma. En vez de tener un único sensor de esta forma, con una única matriz, que tenga toda esa información, la puedo resumir de esta forma, con un módulo que vincula a la rigidez volumétrica y un módulo que vincula a la rigidez al corte. Esto es muy común, muy compacto y muy útil para usar en formulaciones. Esto que está acá es más común ver en grado en resistencia a materiales, generalmente descrito como el módulo Yang y el módulo Poisson. Bueno, ambas cosas me están diciendo lo mismo y de hecho lo que podemos notar es que estos cuatro parámetros materiales no son independientes entre sí, solo dos son independientes y el resto depende uno del otro. Cuando pasamos al caso de deformación plana, nos acotamos a cuatro deformaciones y cuatro tensiones. Con el agrado adicional que si estamos en deformación plana y tenemos tensiones iniciales, le tenemos que agregar una componente de la tensión inicial del suelo y esto ya me saca en realidad la linealidad del problema. Los incrementos siguen siendo lineales, pero si tengo este caso ya no puedo plantear una relación lineal entre tensiones y deformación. Puedo plantear únicamente una relación lineal entre incrementos de tensiones e incrementos de deformación. Entonces, como dije recién, este comportamiento se suele o es como describir como el módulo de rigidez volumétrica y el módulo de elasticidad al corte. Y cuando lo formulamos de esa forma, termodinámicamente, cuando hacemos la formulación teórica es mucho más sencillo de hacer, y se puede demostrar que siempre que tenga un material, el trabajo de formación debe ser positivo. O sea, si no rompemos con la termodinámica, con el tema de disipación, yo cuando aplico una carga a mi cuerpo, ese trabajo debe ser siempre positivo. Si no, lo que termina pasando termodinámicamente es que puedo formular materiales que entregan energías al ser deformado, que nunca puede pasar. Si el trabajo de formación es positivo, lo que me resulta es que K, el módulo de rigidez volumétrica, debe ser mayor que cero y el módulo de corte debe ser mayor que cero. Esto, para cumplir con que la disipación sea positiva. Ambos tienen sentido, pero que las cosas tengan sentido no es suficiente para las formulaciones teóricas de las relaciones constitutivas. Que esto sea positivo, básicamente quiere decir que cuando apreto, cuando le pongo una presión a mi sólido, se deforma en el sentido que estoy deformando. Si fuese negativo, cuando lo apreto, se expandería. Y un G negativo sería que le aplico esta fuerza y se me deforme en la otra dirección. Tienen sentido físico, pero más importante que el sentido físico, tienen razones termodinámicas. Digo esto porque en realidad se demuestra que estas dos cosas deben ser positivas. Y después, conociendo la relación entre K y el módulo de elasticidad y Poisson, o sea, entre estos dos parámetros y estos dos parámetros y mu, llego a esta relación de acá abajo, que el módulo de elasticidad debe ser positivo y que el módulo de Poisson debe variar entre 0,5 y menos 1. Es decir, podemos tener números de Poisson negativos. En muchas clases y en muchos libros siempre dicen que Poisson debe ser mayor que 0. No es necesario, de hecho, existen materiales con Poisson negativo. Un Poisson negativo quiere decir que cuando les tiran una dirección, también se estira en las otras direcciones. Existen materiales que trabajan de esa forma. siempre termodinámicamente, en cuanto a la teoría, se demostraba que podían existir y hace no tantos años, o sea, no tantos años es hace más de 10, hace 50 y más, pero no hace tantos años que se encontraron materiales con Poissons negativos. Existen, pero las restricciones son esto para Poisson y el SI positivo. En geotecnia, generalmente no se trabaja tanto con sigma y epsilon, se trabaja más con presión y Q, o sea, la carga directórica, donde Q es la diferencia entre sigma 1 y sigma 3, o sigma 3 menos sigma 1 en función de a qué llamamos sigma 1 y a qué llamamos sigma 3. Y teniendo Q, podemos relacionar Q con la deformación de corte, con el módulo justamente de silladura o el módulo de elasticidad transversal, nuestro G, nuestro módulo de corte, mediante esta relación. Como dije antes, lo que es el parámetro K es el que me vincula, es la deformación volumétrica, o sea, el módulo de comprensibilidad volumétrico que me relaciona la deformación volumétrica para una presión. A una presión, o sea, misma sigma en todas las direcciones, qué deformación volumétrica me genera. Y conociendo estas relaciones, también puedo buscar la rigidez sedométrica y podemos ver que la rigidez sedométrica en un material elástico resulta ser dependiente únicamente de Poisson. Es decir, si yo agarro un material elástico y lo ensayo edométricamente, va a tener una rigidez que depende de Poisson. Y cuando Poisson tienda a 0,5, es la rigidez que después me termina dando un K tendiendo a infinito. Pero no, la rigidez edométrica depende de Poisson y hay modelos constitutivos con plasticidad, modelos avanzados, pero que después tienen una rigidez sedométrica dependiendo de parámetros elásticos y resulta pasando que en esos modelos el K0 en el C termina dependiendo de este valor de Poisson, básicamente, que no es muy correcto. Entonces hay que tener cuidado cuando usan elasticidad los modelos porque pueden llevar a resultados poco realistas para el caso de sueldo. Sabiendo las relaciones estas constitutivas y siguiendo con lo que veníamos viendo del curso, teníamos un ejercicio que era dado este cuadrado inicial, le aplico algún tipo de carga, lo deformo a esto, y habíamos visto, creo que en la primera clase, cómo calcular el campo de desplazamientos y el campo de formaciones. Primero el campo de desplazamientos, después el campo de formaciones, y ahora si yo conozco la relación constitutiva, puedo calcular el campo de tensiones. Asumiendo elasticidad lineal, asumiendo estados planos, esta es la matriz de rigidez para elasticidad lineal en el caso plano de formaciones. Y podríamos calcular el campo de tensiones, que son estas cuentas que tienen acá. Si hicieron ese ejercicio en el pasado, en las clases anteriores, y quieren seguir el ejercicio y calcular el campo de tensiones, acá está el resultado, si no lo pueden hacer a mano, pero pueden ir viendo que las tensiones del sólido no son constantes, y cómo van cambiando, cómo van variando, debido a esa deformación que le habíamos aplicado. Siguiendo con ya la teoría general de elasticidad lineal, como dije antes, lo que venía explicando hasta ahora era más que nada comportamiento isotropo, o isotrópico. El comportamiento isotrópico es cuando tengo el mismo comportamiento en todas las direcciones, o sea, cuando tengo mi sólido. Y lo aprieto en una dirección, lo aprieto en una dirección, lo aprieto en otra dirección inclinada, siempre me genera la misma rigidez, eso sí, un modelo isotrópico, que es el modelo elástico más simple que puedo tener, y en ese caso es que todo se reduce únicamente a dos parámetros independientes. El caso de los materiales isotrópicos, materiales que estamos trabajando nosotros, aplica más que nada a rocas y líneas. O sea, la roca es lo más parecido a un material isotrópico que podemos encontrar, las rocas y líneas. El comportamiento ortotrópico, los materiales ortótropos son cuando tenemos diez, perdón, tres direcciones principales. Generalmente se explica que el material ortótropo es cuando tiene un comportamiento distinto en una dirección que en su dirección transversal. La definición más correcta es que tiene tres direcciones ortogonales principales, tres direcciones ortogonales principales. El caso más común que se ve, por lo menos en nuestra facultad, cada vez que te hablan de estas cosas en el grado, es el caso de la madera, que como tiene fibras, tiene un claro comportamiento en la dirección de la fibra y un claro comportamiento perpendicular a la fibra. Y cuando decimos direcciones principales, son las direcciones que están desacopladas entre sí. Es decir, cuando yo estiro en esta dirección, no genero, o sea, cuando estiro en dirección normal, no tengo deformación debido a corte. Y por eso están desacopladas entre sí las deformaciones. O sea, puedo calcular el comportamiento total como la suma de la fuerza o las deformaciones en esas dos direcciones, porque son principales, porque están desacopladas. Entonces, es el caso de la madera, que tengo fibras, dirección de la fibra, dirección perpendicular como dirección principal. O sea, si yo estiro en cualquier otra dirección, ya no están desacopladas. Y generalmente, la forma más cómoda es hacer un cambio de dirección y usar las principales. Pero no, aplica el caso de maderas y aplica el caso de rocas sedimentarias, porque la roca sedimentaria, como se va formando justamente por capas, también tiene un comportamiento similar en la dirección de la capa o perpendicular a la capa. Si seguimos complejizando nuestro material, entramos en el mundo de la anisotropía. Y ya cuando estamos con materiales anisotropos, es que cada dirección es totalmente independiente entre sí y podemos empezar a tener cosas raras de que esto que decía, que aplico una fuerza normal y se me deforma como una deformación de corte. Eso en la anisotropía existe, o sea, no es solo que tengo un modo de elasticidad en tres direcciones y en tres direcciones da otro número, sino que empiezo a tener acoplamientos, medios extraños y comportamientos muy difíciles de modelar. El caso de la anisotropía se da, por ejemplo, en rocas metamórficas. Siempre que la estructura del material empiece a ser más extraña, empezamos a tener este tipo de comportamientos anisotrópicos. También se da, si tenemos una roca con fisuras, las fisuras generan comportamientos distintos según cómo se generan esas fisuras, qué tan fisuradas está y empezamos a tener un poco de anisotropía o mucha anisotropía dependiendo de cómo está el material. Todo esto sigue siendo materiales lineales, o sea, materiales elásticos, lineales, simplemente comportamientos extraños, es decir, es anisotropo, pero es tiro y es lineal, puede usar superposición de efectos y cuando suelto, vuelve a su posición original. Lo que estamos viendo en pantalla es cómo quedaría justamente esta matriz de rigidez de un material cuando tenemos ortotropía y de hecho esto ya está simplificado para el caso de ortotropía con estado plano de formaciones. Si tuviese ortotropía general, tendría nueve parámetros independientes que puedo meter acá. Cuando tenía hook en la isotropía, tenía dos. En ortotropía puedo tener nueve independientes. En este caso hay solo cuatro si se fijan la cantidad de subíndices porque está simplificado al caso de estado plano de formaciones. Perdón, hay solo cinco porque está simplificado al caso de plano de formaciones, que son estos que están acá abajo. Pero pueden ver que justamente tiene un modo de eficiencia distinto en dos direcciones que en la tercera. Y tiene más de un módulo de poasón porque no trabaja igual en función de cómo, qué direcciones estoy utilizando. Entonces, esto sería un material con elasticidad lineal ortótropa que, de hecho, muchas veces se simplifica esa ortotropía a tener únicamente tres parámetros elásticos. Se simplifica por problemas de calibración. Tal vez queremos modelarlo de forma ortótropa, pero no tenemos tantos datos para juntar estos cinco parámetros. Entonces, esto que estamos viendo es una simplificación más utilizada en los casos en que querramos hacer elasticidad ortotrópica. Se simplifica, si se fijan, hay una relación directa entre el modo de elasticidad en una dirección y en la otra. Este es este parámetro alfa. Y como están relacionadas estas dos cosas, reducimos parámetros y simplificamos la calibración. Siempre que tengamos muchos parámetros independientes nos habilita a poder reproducir comportamientos más complejos. Entonces, podemos calibrar más cosas, pero es más difícil después calibrar esos parámetros. Entonces, muchas veces no tiene mucho sentido usar modelos con muchos parámetros independientes si después los vamos a terminar inventando o adivinando o aproximando en función de otro. Entonces, existen este tipo de cosas que simplifica esa calibración. Hasta ahora, venía hablando de elasticidad lineal. Pasamos a lo que sería elasticidad no lineal. Sigue siendo elástico, es decir, todas estas curvas yo cargo y descargo por la misma curva. Eso quiere decir elasticidad. Si era lineal, la relación entre sigma y epsilon era constante. Al ser no lineal, la relación entre sigma y epsilon ya no es constante. Y podemos tener comportamientos no lineales de esta forma, que el material parece volverse cada vez más blando, que es consistente, por ejemplo, cuando hacemos trayectorias de corte, cuando hacemos un ensayo triaxial. Cuando hacemos triaxial, Q versus epsilon, mirada de esta forma. Cuando hacemos, en cambio, un ensayo dométrico, cuando ponemos tensión versus deformación, generalmente estamos acostumbrados a ver el ensayo dométrico dibujado al revés y no es deformación y tensión directamente, pero, bueno, medida de deformación, relación de vacíos, deformaciones volumétricas, medida de deformación versus una medida de tensión. En el caso dométrico es algo de esta forma, que parece endurecerse, volverse más duro, volverse más rígido, mejor palabra, rigidizarse a medida que avanza el ensayo. Entonces, podemos usar elasticidades no lineales para captar estos comportamientos. Termodinámicamente, tenemos que tener un poco de cuidado porque podemos formar materiales inestables, que hay que ver si nos importa o no nos importa. Esto, si es inestable, no quiere decir que numéricamente no funcione, sino que hay ciertos, o puede haber ciertas implicancias termodinámicas que puede generar algunos problemas en la modelización. que se llama material inestable a cuando genera justamente un trabajo de deformación negativo. Lo mismo que decir, que habíamos visto antes, que requeríamos que K, que habíamos dicho que el K y el G eran positivos, eso era porque el trabajo de deformación debe ser positivo. Es decir, mi material tiene que disipar energía. Un material inestable es un material que generaría energía al deformarse. Cuando yo tengo un material que hace esto, un material continuo que hace esto y está cayendo, acá está produciendo energía. O sea, está haciendo un trabajo de deformación negativa. Esto, termodinámicamente, se llama materiales inestables. Lo mismo pasaría si me vuelvo acá. Yo disminuyo la deformación, pero aumento la tensión. Esto genera energía. Es un trabajo negativo. Y esto puede ser un problema en la termodinámica. O sea, básicamente dice, es un material que no debería existir. Y digo, este tipo de material es un material que no debería existir, pero todo el mundo sabe que cuando yo hago un ensayo de un material que ablanda, justamente llega hasta un valor y la curva baja. Estoy poniendo algo relacionado a las tensiones, algo relacionado a las deformaciones y tengo este tipo de forma. Entonces, esos materiales en la mente mucho de nosotros existen, pero la termodinámica dice que no debería existir. La razón que la termodinámica dice que no debería existir es porque en realidad no existe. Nosotros, en realidad, lo que medimos en el laboratorio no es sigma, es una carga y no es epsilon, es un delta L. P versus delta L hace así. Pasar eso a una relación entre tensión y deformación y asumir que esa relación sigue valiendo entre tensión y deformación en el medio de todas nuestras hipótesis y simplificaciones, ahí es cuando terminamos rompiendo esto de la termodinámica y haciendo un material que no debería existir. El material en realidad no está haciendo eso, nosotros estamos simplificando nuestro material y por eso llegamos a estas conclusiones. Esto del trabajo positivo, nuevamente, puede tener implicancias dependiendo de lo que estamos haciendo y tener cuidado siempre en cómo manejamos esa disipación. siguiendo siguiendo con temas así técnicos de elasticidad, en general cuando los modelos hablan de elasticidad están implementando la hipoelasticidad. que hipoelasticidad es la relación esta, es decir, que calculan un incremento de tensión debido a un incremento de deformación. El puntito arriba es para decir incremento, es decir, no estar relacionando tensión con deformación, relaciona generalmente los modelos incrementos de tensión con incrementos de deformación y va calculando estos deltas. la razón o el fundamento teórico para decir esto es que si vale esta relación entonces vale esta relación. O sea, eso es fácilmente demostrable pero si yo tengo un material que cumple esto entonces debe cumplir eso. Y lo mismo podríamos plantear con, o sea, como no es tan negrito esto era 1D, disculpen la desprolijidad pero como dije no tengo en este momento la tableta. esto es 1D y esto es 3D siempre que tenemos algo en negrita es un tensor y el tensor implica más componentes ahí escondidas. Eso que dije para 1D valdría también para 3D entonces si existe una relación entre tensiones y deformaciones totales se puede plantear esa relación entre incrementos elásticos. El problema es que no existe el inverso que es satisfaga esto no quiere decir que satisfaga lo de arriba es decir que satisfaga satisfacer los incrementos a veces me puede llevar a que no termine cumpliendo lo que está arriba y es el problema de la hipoelasticidad es más simple de aplicar pero puede llevar también a ciertos problemas termodinámicos de generación de energía de espuridad y esto es lo que nos está diciendo acá hipoelasticidad esto no es hiperelasticidad que vamos a hablar un poco más adelante que relaciona tensiones con deformaciones totales porque justamente esto me puede generar este tipo de cosas donde hay una constante C que puede generarme problemas en cuanto a disipación de energía pero bueno generalmente se plantean los modelos con hipoelasticidad y hay un montón de modelos hipoelásticos estos que estamos viendo en pantalla son algunos ejemplos de hipoelasticidad isotrópica aplicable y usada bastante en modelos para suelos donde nuestro modo de elasticidad ya no es constante sino que el modo de elasticidad depende de la presión de confinamiento que tiene el suelo les recordamos los colores que usamos en la materia el celeste es una variable estado o sea algo que va avanzando y cambia y evoluciona en nuestro modelo y que esta variable estado es la variable que justamente de la cual dependen estos en azul que son valores que varían esto no es una variable estado porque después esto no se usa para decir cómo evolucionan otras cosas mi variable estado es la tensión y mi parámetro material es un valor constante que en este caso lo llamamos RF esto acá de hecho también es un parámetro material y el parámetro M que me dice cómo varía en función de mi confinamiento pero básicamente tengo un parámetro material constante que está multiplicado por algo que depende de la tensión de confinamiento elevado a una potencia que me dice qué tanto depende justamente de este sigma si esto fuese cero me queda lo constante si esto fuese uno depende más RF es la rigidez a esta presión de referencia en muchos modelos nos dejan poner la presión de referencia como un parámetro material y nosotros elegimos la presión o sea simplemente decirle la rigidez a la presión que nosotros querramos en principio es la presión que nosotros querramos queremos pero casi siempre se usa como presión de referencia el valor de 100 megapascales y como tenemos y como es tan común usar esa presión de referencia como la presión de referencia muchas veces las formulaciones las implementaciones de los programas están directamente pensadas para ese valor de la presión y cambiar esa presión de referencia nos puede generar que ciertas cosas funcionen peor como que las tolerancias están fijadas con ese número si nos alejamos mucho de la presión de referencia usual de este 100 que estamos acostumbrados las tolerancias empiezan a no ser adecuadas y nos llevan a resultados no muy buenos entonces por más que haya dicho que esta es la rigidez para la presión que nosotros querramos intentemos siempre dejar la presión de referencia 100 y poner RF como la el modo de elasticidad para este valor de 100 entonces teniendo el valor el modo de elasticidad para el valor de 100 podemos ver cómo varía nuestro modo de elasticidad para presiones mayores esta es la fórmula propuesta por Jambu que justamente este coeficiente es el coeficiente de Jambu que me dice cuánto varía con la presión con el confinamiento y existen muchos otros Jardín hace una cosa similar para el G solo que le agrega una función que depende de la relación de vacío es decir la rigidez no depende únicamente de la presión fíjense que acá está con sigma 3 acá vale P la idea es la misma no es la misma cuenta pero la idea es básicamente la misma Jardín propone que no solo depende de la presión sino que depende de la relación de vacíos la rigidez cambia con mi relación de vacíos que es correcto Pastana propone otra relación otra función de relación de vacíos pero también cómo cambia las rigideces con la relación de vacío y Camp Play propone esta relación directamente lineal entre K y entre la rigidez y la presión dependiente también de la relación de vacío son todas propuestas que fueron haciendo siempre tienen la misma idea pero es para captar que la rigidez aumenta cuando aumenta el confinamiento cuando aumenta la presión de mi sol entonces en general casi todas las formulaciones estas hipoelásticas no lineales no lineales porque justamente varían cuando aumentan las tensiones dependen de la tensión depende de P casi todas son una rigidez para una presión de referencia multiplicado por una función que depende de la relación de vacíos que cada uno propone una función ligeramente distinta multiplicado por una función que depende de la presión o de sigma 3 elevado a cierta potencia y muchas veces se le agrega una función que depende de los R si mi suelo está normalmente consolidado o sobre consolidado la rigidez no es la misma entonces se le puede agregar una rigidez que depende de los R de esta forma empezamos a tener formulaciones no lineales elásticas para captar el cambio de la rigidez de mi suelo esto mismo que dije hasta recién es para materiales isótropos pero se puede extender a ortotropía y anisotropía cuando nos metemos en anisotropía ahí sí siempre que hasta yo hasta donde vi yo siempre los modelos anisotropos son hipoelásticos hacer hiper elasticidad es complicado existen formulaciones no lineales hiper elásticas que funcionan y se implementan cuando nos metemos en anisotropía tenemos tantas complicaciones que hacer un modelo hiper elástico ya es muy difícil y como la hipoelasticidad es tentadora porque es más difícil de desarrollar es más difícil de implementar siempre la anisotropía se hace con eso como dice el comentario puede chocar con la termodinámica como voy a decir un poco más adelante pero tenemos modelos anisotropos para suelos basados en hipoelasticidad que también tienen formas similares alguna rigidez alguna función de la relación de vacíos alguna función del confinamiento que tiene o la presión que tiene en su suelo dentro de lo que son los modelos elásticos uno de los modelos más conocidos es el modelo hiperbólico de Duncan y Chang el modelo de Duncan y Chang es un modelo elástico que intente predice o que puede captar un poco mejor el comportamiento de los suelos es decir los suelos no son lineales entonces cuando usamos elasticidad lineal inclusive hacemos plasticidad perfecta que serían esto acá elasticidad lineal hasta algo que plastifica terminamos midiendo muy mal deformaciones la elasticidad lineal no puede darnos buenos valores de deformaciones entonces Duncan y Chang es un modelo hiperbólico o sea hiperbólico porque forma un hipérbola esta es un hipérbola que lo único que intenta captar es correctamente las deformaciones generadas por el suelo pero al ser elástico nuestro modelo carga y descarga por la misma curva es decir es una curva que se aproxima mucho al comportamiento del suelo pero sigue siendo elástico entonces no puedo usarlo para trayectorias donde empiezo a tener carga y descarga porque si yo descargo mi suelo desde acá no va a volver por la curva verde va a volver por alguna pendiente para abajo después podemos discutir si es la misma pendiente que el principio o que pendiente vale pero claramente no vuelve por la curva verde entonces el modelo Duncan y Char sirve para carga monotónica me muevo y voy cargando y voy avanzando en esta curva verde para poder formar esta curva esta hipérbola o sea básicamente arranca con una pendiente y esa pendiente me lo da un parámetro de rigidez que es este valor C tiene un parámetro de resistencia para simplemente fijarme cuando esto se vuelve asintótico o sea la hipérbola arranca con una pendiente empieza a caer y es asintótica respecto a cierto valor este caso acá esta línea punteada por ejemplo esa hipérbola de es asintótico a este valor este valor al cual es asintótico depende de nuestros parámetros resistentes y adicionalmente hay un factor para cortar la hipérbola o sea es si la hipérbola seguiría acá por la línea punteada en gris este RF lo que me hace es cortar la hipérbola en este valor para terminar con un mejor comportamiento del suelo por simplemente ajustar la curvatura la hipérbola la hipérbola de Duncan y Chang o sea llega al valor su línea punteada de falla a deformaciones infinitas entonces para poder ajustarla mejor el parámetro de forma es un corte para llegar a ese valor entonces el modelo de Duncan Chang capta mejor las deformaciones para cierta tensión porque es no lineal pero sigue siendo elástico la descarga vuelve por la curva no tiene ninguna dependencia de la relación de vacíos que vimos que otros modelos sí empiezan a tener y como dice acá este cambio de rigidez termina sin esotrópico es decir en este punto el suelo se volvió tiene una rigidez tangente menor que cuando arrancó esta rigidez tangente menor es isotrópica para el modelo elástico es decir estoy comprimiendo en una dirección y si después comprimo en otra dirección el modelo de Duncan y Chang predice que también perdí rigidez cuando en realidad cuando yo empiezo a plastificar en una dirección en realidad no estoy endureciendo igual en las otras direcciones Duncan y Chang al ser isotrópico predice el mismo comportamiento tangente en todas las direcciones último comentario de lo que es elasticidad hiper elasticidad entonces es una mejor formulación una formación teóricamente más correcta para hacer elasticidad y justamente para existir hiper elasticidad debe existir un potencial tal que la relación entre la tensión y la deformación deriva de un potencial deriva de una energía y como deriva de una energía justamente por eso termina siendo termodinámicamente consistente no genera energía espuria esto de la conservación de la energía para ciclos de deformaciones para trayectores de tensiones es teóricamente importantísimo hay mil papers que hablan de modelos termodinámicamente consistentes de hecho parte de mi tesis de doctorado fue sufrir con modelos termodinámicamente consistentes a la gente académica le encanta el término ese entonces teóricamente es importante pero adicionalmente asegura un comportamiento numérico eficiente si realmente tengo modelos que empiezan a tener cargas y descargas y muchos ciclos como pasan cosas dinámicas esto que digo de generar energía espuria termina teniendo problemas en los resultados numéricos entonces no es únicamente teórico si tengo modelos realmente con ciclos es muy conveniente tener modelos que estén formulados con hiperelasticidad y ahora abro preguntas si Bernardo dijo 100 KPA ah cuando dije PRF me equivoqué con cuánto valía PRF si habías dicho megapascales ah no gracias la presión de referencia generalmente es 100 KPA gracias preguntas de esto Pablo pregunta puedes repetir eso de los ciclos en hiperelasticidad cuando tengo hipoelasticidad y planteo incrementos de tensiones debido a incrementos de deformaciones como voy planteando incrementos y no tengo cuidado con relaciones entre tensión total y deformación total eso me genera que cuando vaya haciendo ciclos o sea cargo descargo cargo descargo cargo descargo cargo descargo esas vueltas generan energía espuria o sea generar energía quiere decir que si quiero calcular el trabajo realizado es un trabajo negativo gané energía al empezar a deformar de forma cíclica mi material eso sucede con hipoelasticidad y no sucede con hiperelasticidad la hiperelasticidad como está formulada en función de un potencial asegura que esa energía se conserva asegura y garantiza la conservación de la energía y entonces no tiene este problema y eso asegura después un comportamiento numérico eficiente o sea si tengo realmente problemas que tienen muchos ciclos descargas y descargas y uso un modelo hipoelástico tengo problemas numéricos que se me puede propagar perfecto ¿alguna otra consulta? seguimos entonces con el siguiente tema una pregunta Felipe ¿te escucho? cuando hablas de ciclos es porque tenés que tener en cuenta ese material ¿para qué tipo de carga va a estar sometida? cuando hablo de ciclos me refiero a por ejemplo cuando tenés acciones sísmicas acciones cíclicas acciones dinámicas tú sólido tu punto material va a estar siendo cargado descargado o sea se carga se deforma se descarga se deforma para otro lado y empiezas a tener cargas y descargas a eso me refiero con ciclos cuando tengo cuando tengo ese tipo haciendo cosas cosas más simples cargas monotónicas inclusive puedo tener cargas y descargas pero no ciclos de cargas y descargas no hay problema en usar hipoelasticidad te entendió mejor ahí si ok avanzamos entonces con plasticidad con endurecimiento y perdí disculpas al ir y venir de las presentaciones el problema de no tener cuando vuelva a leer preguntas pierdo voy a dejar de presentar y volver a presentar se ve bien ahí no introducción a la plasticidad con endurecimiento ¿alguien me puede confirmar que ven introducción a la plasticidad con endurecimiento si se ve gracias bien entonces lo que hemos visto la semana pasada era plasticidad perfecta y cuando teníamos plasticidad perfecta lo que tenemos es estos ingredientes de acá abajo básicamente es una relación cinemática la deformación total la divido en una deformación elástica y una deformación plástica una relación tensión-deformación que está dada para la parte elástica es decir el incremento de las tensiones se debe únicamente al incremento de las deformaciones elásticas y si no hay incremento elástico de deformaciones no hay incremento de tensiones una función de fluencia que me definía y me separaba o sea me definía el rango plástico y me separaba la parte elástica y la parte plástica que estaba totalmente definida si la función de fluencia es menor a cero es elástico si es mayor si es igual a cero estoy en el rango plástico y nunca puede ser mayor a cero esa es mi función de fluencia y una ley de flujo que me decía cómo eran las deformaciones plásticas o sea en qué dirección se deformaba plásticamente esa era mi ley de flujo mi potencial plástico cómo avanzan las deformaciones cuando entro en el régimen plástico este tipo de comportamiento plasticidad perfecta lo que termina siendo es perfectamente elástico hasta que plastifica y a partir de acá plastifica y si estoy haciendo un p delta en una rueta me da una curva constante el problema es que en realidad nosotros tenemos materiales que endurecen o que ablandan y vamos a llamar endurecimiento cuando alcanzo la función de fluencia y después sigue aumentando las tensiones y ablandamiento a cuando alcanza la función de fluencia y empiezan a disminuir las tensiones máximas que soportan el término endurecimiento y ablandamiento quedó históricamente el material no es más duro simplemente alcanza la función de fluencia y puede tomar más carga entre comillas en realidad no es lo que sucede o alcanza en la función de fluencia y empieza a tomar menos carga eso es endurecimiento y ablandamiento la forma de modelar esto es justamente dejar atrás la precisidad perfecta y entrar en plasticidad con endurecimiento en general llamamos endurecimiento o sea estrictamente hablando endurecimiento es esto y ablandamiento es esto pero después en las formulaciones endurecimiento es todo y ablandamiento lo llamamos endurecimiento negativo pero es todo endurecimiento o es todo hardening es todo formulaciones con hardening con parámetros de hardening si son negativos resulta en algo que se ablanda entonces la idea de la plasticidad con endurecimiento es modificar mi superficie de fluencia cuando tengo plasticidad perfecta la superficie de fluencia es siempre un valor constante o sea la superficie de fluencia es la superficie que me define hasta donde podía llegar mi tensión y se calcula igualando la función de fluencia a cero es medio confuso la función de fluencia si es menor a cero es elástico la superficie de fluencia es cuando esa función vale cero me define el rango elástico entonces esta es la superficie de fluencia para plasticidad perfecta la plasticidad con endurecimiento lo que hace es modificar esa función para que pueda seguir para que modifique la carga que la máxima tensión que puede tomar ese material y entonces modificamos tanto la parte de la función que depende de las tensiones o sea esto acá es una función que depende de las tensiones esto acá es una función que depende de la resistencia de mi material parámetro de estado variable estado y esto es parámetro material cuánto resiste ahora la función de fluencia que depende de las tensiones depende de otra variable estado adicional cualquier cosa relación de vacíos humedad lo que sea y mi resistencia depende de otra variable estado que puede ser relación de vacíos deformaciones acumuladas etc es decir a medida que avanza mi deformación puedo ir progresando y cambiando cuánto es la tensión de fluencia que resiste esto puede ser cualquier cosa que se les ocurra estas variables de estado y básicamente una propuesta por ejemplo de una plasticidad con endurecimiento es esta función de fluencia acá fíjense que si yo si yo saco esta parte de acá básicamente vuelvo a plasticidad perfecta entonces lo único que estoy agregando es eso que puse acá es este pedacito acá un parámetro de hardening multiplicado por una variable estado o sea digo parámetro alfa porque es un parámetro material multiplicado por una variable estado que voy a ir evolucionando si mi función de fluencia es menor a 0 estoy en régimen elástico y por lo tanto estoy en este puntito acá estoy abajo de la fluencia si estoy en régimen elástico epsilon plástico vale 0 sigo cargando mi material y llego a la fluencia apenas llego a la fluencia mi deformación plástica sigue siendo 0 y por lo tanto esto que viene a ser lo que resiste mi material sigue siendo el parámetro sigma f pero a partir de acá cuando esto empiece a evolucionar empieza a generar deformaciones plásticas en el caso de morculón genera deformaciones plásticas y listo pero ahora al generar deformaciones plásticas me cambia este término si me cambia este término ahora la tensión puede alcanzar un valor más alto que es este de acá y por eso se dice coloquialmente que endurece aumenta la tensión que puede soportar aumenta la tensión de fluencia como ahora epsilon plástico no vale 0 este es un valor más alto pero si yo vuelvo a descargar estoy en rango elástico vuelvo a cargar estoy en rango elástico hasta que toque este punto acá lo que me pasó en realidad es que moví mi superficie de fluencia para arriba antes era una recta que pasaba por acá cuando tocaba la recta plastificaba ahora moví la recta para arriba pero sigue siendo una recta si yo sigo cargando sigo aumentando la formación plástica sigo moviendo mi recta para arriba endurece más y eso es lo que me termina dando la curva que después vemos en los ensayos o la recta en este caso es elástico hasta este punto y después en vez de ser horizontal va con esta inclinación donde esta inclinación me la da justamente este parámetro material que es un parámetro de Harlem en realidad es que mi superficie de fluencia se está pendiente la superficie de fluencia fue evolucionando una recta horizontal que se va moviendo hacia arriba se va inflando hacia arriba y hay dos formas básicamente de hacer endocimiento isotrópico o cinemático el endurecimiento isotrópico es cuando yo cargo empieza a endurecer es decir resiste más me mueve la superficie de fluencia está arriba y llega hasta este valor y acá inventemos un número para tener una idea es decir supongamos que inicialmente la resistencia era 200 como endurece endurece a 220 si yo la descargo descargo lineal descargo lineal y descargo lineal en la otra dirección alcanzo 220 el endurecimiento isotrópico como es isotrópico la resistencia que aumenta en una dirección aumenta también en la otra y hay algunos materiales que trabajan de esta forma lo que gana una dirección lo gano en la otra en cambio el endurecimiento cinemático inicialmente es la misma arrancamos en 200 como tensión de fluencia endurece a 220 pero cuando descargo noto que cuando llego a 180 ya me empieza a plastificar es decir es elástico hasta este punto y a partir de ahí empieza a plastificar y eso es porque lo que gané en una dirección lo perdí en la otra coloquialmente en isotrópico la superficie de fluencia se infla si se imaginan el cono de morculón isotrópico es agrando el cono como que aumenta el ángulo de fricción en cambio en el cinemático la función se traslada si tengo el cono lo voy moviendo a un lado y al otro el cono no se agranda simplemente se corre para un lado y se corre para el otro ambos casos aplican a distintos materiales y ambos casos existen el isotrópico y el cinemático cuando hacemos esto y nos metemos en ciclos de carga y descarga la idea es la misma si estoy en plasticidad perfecta elástico plastifica valor constante descargo en la otra dirección plastifica para el mismo valor y voy haciendo ciclos y siempre la fluencia queda estable en el valor inicial ramas elásticas hasta que plastifica si estoy con endurecimiento isotrópico elástico hasta que plastifica aumenta su resistencia descargo voy en la otra dirección y como es isotrópico lo que aumenté arriba lo aumenté abajo cuando plastifica sigue aumentando y si voy en la otra dirección esto que gané acá abajo también lo gané acá arriba que es isotrópico que es cinemático en cambio elástico hasta que plastifica aumenta la fluencia y cuando voy en la otra dirección me llevo a la fluencia antes porque lo que gané arriba lo perdí abajo pero después empiezo a endurecer en esa dirección y como endurecí en esta dirección cuando quiero ir en la otra dirección lo pierdo esto que estamos viendo acá también se conoce como el efecto de Bauschinger que lo descubrieron se lo descubrió Bauschinger en el caso de los metales los metales terminan teniendo ese tipo de endurecimiento los aceros esto es endurecimiento dicho forma muy corta y nos metemos ahora un poco más en lo que son geomateriales tenemos la formulación de Morculon que esta es la función de fluencia de Morculon y esta es la regla de flujo que se usa con Morculon la función de fluencia depende de la fricción nos estamos olvidando de la cohesión por ahora depende únicamente del ángulo de fricción y la regla de flujo el potencial plástico que nos dice cómo evolucionan las deformaciones plásticas dependen del ángulo de dilatancia como estamos usando Bernier de Borst la regla de flujo es la misma fórmula de Morculon pero cambiando fricción por ángulo de dilatancia ¿cómo cambiamos esto? para pasar de tener plasticidad perfecta que es la recta roja a plasticidad con endurecimiento que es las rectas las rectas verde por ahora olvídense de la parte de regla de flujo evitemos esta parte nos quedamos con regla de flujo roja ¿cómo hacemos para cambiar que en vez de tener esto? tenemos esto básicamente lo que tenemos que hacer es agregar una variable estado modificar nuestra función de fluencia para que ahora la función de fluencia vaya captándose entre comillas aumento de resistencia porque endurece es decir agregamos un parámetro de estado que aumenta mi fluencia antes aumentábamos sigma de fluencia sigma de fluencia dependía de la deformación plástica ahora lo que podemos hacer podemos hacer mil cosas pero lo que podemos hacer es modificar el ángulo de fricción para que este ángulo de fricción dependa de alguna variable de estado por ejemplo la deformación plástica y entonces el ángulo de fricción aumenta con la deformación plástica y eso me termina captando este endurecimiento si quiero captar ablandamiento voy a tener que hacer una función que el ángulo de fricción disminuya con la deformación plástica y me captaría ablandamiento es decir en función de cómo hago esta función ablanda o endurece aumenta la resistencia o la baja si yo mantengo la regla de flujo original cuando vemos deformaciones las deformaciones no cambian porque las deformaciones plásticas no dependen de la función de fluencia dependen de la regla de flujo entonces si quiero tener una deformación plástica una deformación volumétrica no lineal tengo que modificar mi regla de flujo entonces por ejemplo hacer que el ángulo de dilatancia dependa de la deformación plástica inicialmente la dilatancia sea un valor alto y de a poco la dilatancia vaya bajando hasta el valor de volumen constante es decir si la hacemos la dilatancia dependiente de alguna variable estado estamos poniendo deformación plástica pero puede ser cualquier otra cosa alguna variable estado podemos captar que cuando evoluciona la dilatancia va a un valor máximo y va bajando hasta que deja de dilatar y llega a un volumen constante esta es la idea general de cómo lograr endurecimiento siempre que trabajamos con estos materiales con suelos tenemos plasticidad con endurecimiento o sea el mejor modelo para modelar plasticidad con endurecimiento y esta plasticidad con endurecimiento se puede utilizar para captar justamente el cambio de rigidez que tiene mi material nosotros sabemos que cuando ensayo los suelos tienen una curva de ese estilo y la rigidez inicial no es la misma que la rigidez después de cierta deformación tengo una rigidez que va bajando esto es lo que generalmente se conoce como esta rigidez GS y tenemos este tipo de gráficas que nos dicen cómo va bajando esa rigidez a medida que nos acercamos a la tensión de falla que no es fluencia a la tensión de falla que básicamente es la máxima tensión que podemos tener es decir cómo cae la rigidez con mi tau movilizado este cambio de rigidez en realidad no existe de la forma que nos hace creer estos gráficos no es que baja mi rigidez de esta forma no es que la relación sigma epsilon cambia de esta forma y más importante no cambia igual en todas las direcciones cuando yo hablando cuando baja la rigidez en una dirección no baja igual en las otras direcciones y este cambio en la rigidez en realidad no es un cambio en la rigidez elástica es porque cuando estoy metiendo este GS y quiero relacionar tensiones totales con deformaciones totales estoy metiendo en el medio la parte plástica lo único que realmente es una propiedad del material es G que es el G elástico y que vale en todas las direcciones dije mal no es una propiedad del material es una función porque depende de las tensiones que estoy teniendo pero si valen todas las direcciones y si realmente es una función que evoluciona de forma constante esto acá estamos mezclando peras con manzanas y a veces nos confunde de que está pasando entonces básicamente lo que sucede es que inicialmente tenemos una rigidez más o menos elástica como dije antes suelos no tienen rango elástico prácticamente pero no una rigidez más o menos elástica y a medida que voy aumentando las deformaciones esa rigidez va cayendo pero esta rigidez la calculo como la relación entre tau total y deformación total y la deformación total es una parte elástica y una parte plástica el módulo elástico si relaciona tensiones con deformaciones pero siempre en la parte elástica esto es lo mismo que pasaba con plasticidad perfecta el aumento de las tensiones se debe en realidad a un aumento en las deformaciones elásticas la caída de la rigidez se debe a estas deformaciones plásticas que me aparecen y este valor k que aparece en estos gráficos que me dan el valor de cuánto está cayendo esta rigidez termina siendo una relación entre cuánta deformación elástica y cuánta deformación plástica tengo si estoy en rango totalmente elástico k vale 1 a medida que plastifica más mi material k va tendiendo a 0 entonces estamos en este valor para este valor de tensión si yo sigo cargando empiezo a aumentar mi deformación plástica como aumento mi deformación plástica el valor de k sigue disminuyendo a medida que sigo cargando y me aproximo a mi falla mi rigidez aparente disminuye mi rigidez elástica se mantiene constante porque es la rigidez elástica quiero relacionar la parte elástica vincula constante con el aumento de tensiones esta rigidez aparente va tendiendo a 0 y este parámetro k va tendiendo a 0 y lo que es más importante esa rigidez va tendiendo a 0 en la dirección de la carga en otras direcciones no tengo esta misma rigidez aparente y esta es la última filmina de plasticidad con endurecimiento antes de entrar con el modelo de Harding Soil consultas de esto intento ir a creo que no hay ninguna pregunta así que avanzo entonces con el siguiente tema y al ir y volver nuevamente tengo que volver a presentar empezamos entonces con el modelo de ¿me escucho? no tengo tan claro qué ocurre si la dilatancia es 0 en la regla de flujo si la dilatancia es 0 no tenés deformaciones volúmenes así que tengo acá algo para quechugarme viste que ignorá todo el resto de la presentación simplemente aprovecha el dibujito los suelos suelen comportarse de esta forma cuando empiezo a hacer mi carga triaxial inicialmente dependiendo del suelo obviamente no todos los suelos pero suponiendo un material un suelo más o menos denso inicialmente se comprime llega un punto que empieza a dilatar y como empieza a dilatar empieza a aumentar su volumen y eso genera que haga esta forma pero ese aumento de volumen no es infinito aumenta su volumen hasta que llegue un volumen constante de hecho tal vez será mejor hacer denme un segundo esto de no tener el lapicito es incómodo si mi suelo es de elso hace algo así llega un pico y después llega a un volumen constante se ve si quiero comparar esto con deformación acá tengo Q acá tengo epsilon y ahí tengo deformación volumétrica la deformación volumétrica o la relación también se puede hacer lo mismo con relación de vacíos es algo que inicialmente el suelo se comprime hasta que llega a un punto que empieza a dilatar y el punto que empieza a dilatar justo coincide con ese valor de ahí empieza a dilatar y como el suelo dilata tiene esta resistencia adicional resiste más porque dilata pero eventualmente el suelo queda a volumen constante esto esa resistencia que se está asociada al FI C porque es el ángulo de fricción a volumen constante si es a volumen constante cuando veo deformaciones volumétricas veo que tengo un volumen constante cómo se modifica eso está relacionada con mi dilatancia si vos decidís hacer dilatancia igual cero básicamente lo que estás haciendo es que una vez que llega al régimen plástico no tenés más deformación volumétrica volumétrica la estanca es en cero vale ok si tienes un valor constante tu material va a ser así si tienes un valor variable y haces un FI dependiente de algo que por ahora venía siendo la deformación plástica podés captar esta curva que tiene o sea este es un FI constante el volumen constante pues ya en términos de parámetros de materiales en plaxis está controlado por el Emax y el Emit depende de la formulación en general no o sea depende del modelo pero generalmente ese Emax y Emit el modelo no lo usa depende depende del modelo voy a hablar creo que un poco más en la clase de hoy de todo esto pero por ejemplo en el modelo de HSM el morculón me parece que no morculón como realmente no es recomendable usar no me acuerdo pero en este HSM o el HSS que hablamos la semana que viene no usa Emax Emit sino que vos podés ponerle un valor máximo a la dilatancia un CAP a la dilatancia y eso te fija el volumen digamos deja de dilatar después de cierto valor de deformación o cierto valor de este valor de formación para que justamente no te pase esto que si tienes un valor constante de dilatancia tu material dilata por siempre que lleva resultados no realistas problemas también de resistencia y todo este tipo de cosas voy a hablar un poco más de eso en la clase ok gracias entonces vuelvo acá y seguimos con el primer modelo con endurecimiento que vamos a ver en el curso que es el modelo hiperbólico de hardening soil en inglés se conoce a redes hardening soil model entonces cada vez que leemos HSM perdí el lapicito HSM o HS siempre hablan de hardening soil el M es del model a veces se escribe y a veces no pero no el modelo de hardening soil está basado en justamente la hipérbola de Duncan lo que hizo lo que hicieron es una formulación tal que le pegue exactamente igual a la hipérbola de Duncan y Chang para el caso de carga atrexial o sea no le pega la misma hipérbola en todos los casos y cuando hagamos lo usemos en deformaciones planas no va a dar la hipérbola de Duncan y Chang le pega en la atrexial en el resto dará otra hipérbola similar que también nos servirá para resultados o sea no es que Duncan y Chang tienen la verdad de todo pero dicho todo esto hablé un poco antes de Duncan y Chang voy a extenderme en cómo funcionaba el modelo hiperbólico porque después la base de esto es lo mismo que se usa en el modelo de HCM y por lo tanto en el modelo de HCS que veremos en dos o tres clases como dije antes Duncan y Chang habían hecho un modelo elástico para conseguir una forma en sigma epsilon o sea el deviatórico o sea el q epsilon que esta forma le pegue intente captar correctamente el comportamiento propusieron estas relaciones si se fijan y yo por ahora saco esta relación y me concentro en esto ese pedazo ahí es prácticamente es elasticidad no lineal elasticidad no lineal porque el módulo de Young como vemos acá depende de sigma 3 es decir es un valor constante parámetro material multiplicado por algo que depende de sigma 3 elevado a un coeficiente a una potencia y fíjense que está multiplicado por P atmosférico acá y dividido por P atmosférico acá básicamente si yo puso como mi P de referencia el P atmosférico C por P por la presión atmosférica este valor por este me daría lo que antes habíamos visto como mi E de referencia entonces esto me da una elasticidad no lineal y elasticidad no lineal quiere decir que si yo tengo bajo nivel de confinamiento tengo esta recta azul que aumento mi confinamiento tengo esta recta azul que aumento más el confinamiento tengo esta recta azul siempre son rectas pero aumentan a medida que aumento sigma 3 eso entonces me da una recta para lograr la curva la hipérbola verde que realmente es la hipérbola de Ancanillán se le agrega este pedacito acá donde esto me da la no linealidad entre tensiones y opciones porque fíjense que justamente este término no es una constante es algo que está multiplicado por las deformaciones y entonces ya este señor no es lineal con este porque al tener un E abajo se convierte en algo no lineal el valor de sigma de F es la tensión deviatorica de falla y la tensión deviatorica de falla está planteada en función del ángulo de fricción IC la cohesión y el ángulo de fricción es este valor N N fi es justamente la resistencia debido a la fricción que tiene mi suelo de esa forma con esta formulación capta la resistencia deviatorica de falla que tiene nuestro suelo y como también está multiplicado por el confinamiento que tiene el suelo podemos ver como aumenta la resistencia a medida que aumenta el confinamiento entonces no solo aumenta la rigidez es decir tengo curvas azules cada vez con mayor pendiente sino que la recta roja es cada vez más grande la recta roja sería en principio el valor al cual se volvería tangente mi hipérbola o sea esto es una hipérbola si yo me olvido el RF y reemplazo RF por 1 me da la función de una hipérbola tangente a el valor de sigma de F el valor RF como dije antes es un valor para ajustar mejor estas curvas y hacer un corte en la forma de la hipérbola es decir si yo hago RF igual a 1 la hipérbola hace así y sigue por este valor de acá y termina siendo tangente a este valor de acá si en cambio quiero que sea que la hipérbola corte para este valor que vamos a llamar sigma de F y si no estaba el valor de RF valía hiper era llegué a infinito para este valor justamente el valor RF es la proporción entre este sigma U entre este sigma de F y este sigma U RF es la relación entre el valor al que hubiese llegado a tensiones de formación infinitas y el valor máximo que le quiero fijar y justamente se usa para poder llegar a este valor de falla para deformaciones no infinitas es decir si yo no tengo RF mi curva nunca llega a la tensión de falla este RF me permite llegar a una tensión de falla y generalmente normalmente este valor de RF está cercano a 0.9 que me da la relación entre el valor al que hubiese llegado y el valor al que quiero que llegue esto me termina dando entonces una esta formulación esta hipérbola que es una curva cuando hago sigma aviatórico mientras deformaciones da una rigidez secante lineal con la tensión de aviatórica es decir a medida que voy cargando la rigidez secante es cada vez más baja les recuerdo que la rigidez secante sería la rigidez que me da uniendo un punto cualquiera este con este punto imagínense que esa es una recta esto de acá es mi rigidez secante esa rigidez secante va disminuyendo a medida que aumenta sigma y esta esta hipérbola que es unipérbola en este campo me da una rigidez secante lineal con la tensión deviatorica es decir a medida que aumento la tensión deviatorica la rigidez disminuye linealmente y esto es lo que se usa para después justamente modelar los parámetros del hipérbola de Ancanichan es decir si yo quiero modelar los parámetros lo que tengo que hacer es un ensayo triaxial escalonado que consiste en agarrar una muestra ensayarla y ir captando midiendo tensión y información como mido tensión y información cada vez que hago estas mediciones puedo calcular la rigidez secante para cada valor de tensión deviatorica si yo loteo tensión deviatorica menos rigidez secante me da estos puntos y como el modelo de Ancanichan aproxima este cambio a una recta los defino la línea azul que me da como cambia la rigidez secante con sigma d y ahí tengo definida la línea azul después de medir una cierta cantidad de puntos descargo como descargo y esto no es elástico no vuelve por la misma recta descargo y después vuelvo aumento la tensión de confinamiento como aumento la tensión de confinamiento va a aumentar la rigidez y la resistencia y después vuelvo a medir hasta alcanzar la falla es decir el primer escalón es un valor de carga intermedia el segundo es hasta alcanzar la falla como tengo todos estos puntos hasta la falla cuando grafico todos estos puntos sobre la curva verde me dan todos estos puntos de acá aproximo eso a una recta en el segundo escalón y con estas dos rectas puedo calibrar todos mis parámetros es decir tengo la rigidez a tensión inicial o sea la rigidez elástica inicial para el confinamiento uno que es este valor de acá extrapolando la recta hasta el origen tengo la rigidez extrapolando la recta hasta el origen para una tensión de confinamiento mayor como tengo la rigidez elástica o sea la rigidez inicial para dos tensiones de confinamiento distinto puedo calibrar los parámetros de rigidez c y m con esas dos con esos dos valores c y m entonces lo calculo con este valor y este valor conociendo sigma 3 de cada caso la el valor de rf lo saco del segundo escalón es decir conociendo estos valores puedo ver a donde hubiese terminado mi hipérbola o sea hubiese sido asintótica a un valor y el valor al que hubiese sido asintótico es justamente este punto que está rojo acá o sea la recta que había calculado previamente la extrapolo hasta este punto y eso me da el valor que hubiese alcanzado si hubiese dejado la recta avanzar o sea hasta que valor hubiese sido asintótico la relación entre el valor al que hubiese alcanzado y el valor al que realmente falló que lo mido simplemente viendo cuál es el valor máximo de mi tensión la relación entre estos valores es rf y asumiendo que este rf no depende de variables de estados puedo calibrar c y phi para captar la resistencia justamente real de este punto y con este ensayo escalonado entonces puedo calcular estos cinco parámetros de Duncan y Chang eso si fuese un caso ideal generalmente no tenemos tantos datos y tenemos que empezar a relacionar entre sí los valores o aproximar ciertos valores el valor M de cómo cambia la rigidez con la presión generalmente se calibra en función de si son arcillas o arena entonces el M generalmente no sale de ensayo sino ver si es una silla o una arena y simplifica esto del ensayo escalonado que sirve más que nada para captar ese cambio de rigidez por el aumento de presiones de confinamiento entonces el modelo de HFM básicamente ¿hay alguien que diga la pregunta? si yo quiero preguntar algo cuando en la filmina anterior cuando dice rotura se refiere al pico en realidad ¿no? si el pico el andamiento hay un montón de palabras que a mí no me gustan el pico resistencia de falla resistencia máxima y max el nombre que más te guste pero si este punto hay muchas palabras de jerga que quedaron históricas aunque no son tan correctas gracias pero de nada el modelo de HFM entonces es un modelo que se basa en el modelo hiperbólico de Ancan y Chang pero que lo hace con elasticidad con endurecimiento es decir si yo calculo sigma deviatorico versus epsilon me da la misma curva pero ya no es elástica es decir en HFM cuando cargo y descargo me da caminos distintos capta el mismo comportamiento curvo me da una hipérbola pero con endurecimiento y con plasticidad como está basado en Duncan y Chang tiene una rigidez elástica que depende del confinamiento pero tiene una rigidez elástica que depende del confinamiento adicionalmente tiene una rigidez distinta para cargas edométricas edométricas esta rigidez de falla por cargas deviatóricas están calculadas en base al criterio de falla o el criterio de fluencia en morculón o sea ante cargas deviatóricas tiene una superficie de fluencia basadas en morculón y por lo tanto una función de fluencia con endurecimiento pero basada en morculón para captar justamente las deformaciones plásticas tales que me den la hipérbola de Ancanillán pero cargas edométricas tiene una superficie de fluencia distinta que puede captar correctamente la rigidez edométrica que tiene el suelo y la diferencia entre normalmente consolidado y sobre consolidado esa es la función de fluencia esta para cargas edométricas es lo que se conoce como CAP que es esto que está dibujado acá y creo que hay una mejor figura más adelante pero básicamente es el cono de morculón con una tapa que me da la función que son dos funciones distintas o sea el cono de morculón función de fluencia para cargas de aviatóricas y una tapa que es función de fluencia para cargas edométricas y ambas tienen relaciones de funciones o sea ambas tienen plasticidad con endurecimiento ambas superficies de fluencia evolucionan se inflan y se agrandan para captar endurecimiento entonces vayamos a poco de hecho si me permiten un segundo voy a prenderme la luz para no quemarme los ojos bien entonces vayamos a poco con mi ejercicio tiene por un lado elasticidad no lineal es decir la rigidez elástica del modelo depende de la presión de confinamiento con algo similar a lo que veníamos viendo EUR es la rigidez elástica que es la rigidez que usa básicamente cuando estamos en descarga y recarga cuando plastifique o sea cuando empecemos a avanzar en esta curva ante cargas edométricas endurece el minuto cero o sea tengo endurecimiento 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 pero si quiero descargar descarga y vuelve a cargar con una rigidez elástica eso es lo que se conoce como el modelo llama EUR y este EUR depende de sigma 3 depende del confinamiento de una forma similar a lo que veníamos viendo es una un EUR de referencia que es el EUR para la presión de referencia comúnmente 100 kp elevado elevado a cierto parámetro m que es el exponente o potencia de Jambu que me dice que tanto depende de sigma 3 en principio es eso si nos olvidamos todo el resto de estas cosas horribles el problema es que cuando esto lo implementaron y lo implementas en un modelo empieza a tener ciertas cosas extrañas por ejemplo si sigma 3 vale 0 que sigma 3 puede perfectamente ser 0 la rigidez terminando 0 que si fuese puramente friccional tendría sentido el problema es que si tienes un material con cohesión un material con cohesión tiene rigidez por más que no tenga confinamiento entonces le agregaron un término que dependía de la cohesión para intentar tener eso en cuenta el tema es que no podían directamente agregar la cohesión porque como afecta la cohesión y sigma 3 no es la misma entonces para arreglar eso le metían en el ángulo de fricción en el mismo en el medio perdón y terminamos teniendo una fórmula horrible que estaba un término horrible que estaba únicamente para decir cómo aumenta la rigidez con la presión de confinamiento pero que ahora tiene metido la cohesión y el ángulo de fricción que son parámetros resistentes del suelo desafortunadamente la rigidez elástica depende de parámetros resistentes que teóricamente es feo de ver que algo elástico dependa de cuánto resiste y cuándo empieza la fluencia de mi suelo tiene razones históricas de implementación no tiene ninguna justificación teórica más que el que lo implementó le resultó útil pero bueno este tipo de problemas más allá de que teóricamente no es muy bonito de ver tiene el agregado adicional que ahora la rigidez depende del parámetro resistente y ustedes calibraron la rigidez para un ángulo de fricción de 30 se enteran que estaba mal el ángulo de fricción no es 30 es 38 cambian el ángulo de fricción porque únicamente quieren cambiar la resistencia que tiene el suelo y automáticamente cambiaron ligeramente también la rigidez elástica que tenían ese tipo de cosas es la que idealmente se evitan en modelos constitutivos que las cosas sean independientes y no tenga que volver a calibrar rigideces porque terminé cambiando el parámetro que adopte de c y de phi pero bueno esta es la fórmula de cómo aumenta la rigidez elástica con el cómic la función que utiliza como es el criterio morculom con el detalle que phi no es un valor constante o sea si fuese morculom a secas acá iría el valor phi ahora va lo que llamamos el ángulo de fricción movilizado y este ángulo de fricción movilizado es una variable de estado que varía entre 0 y el ángulo de fricción del material que es el phi max vamos a llamarlo en principio es el ángulo de fricción hasta donde querramos el tope que le querramos poner entonces si yo empiezo a cargar inicialmente el ángulo de fricción vale 0 el ángulo de fricción movilizado vale 0 y empieza a aumentar hasta llegar a este valor lo que genera en la superficie de morculom es que inicialmente el cono no existe y el cono se empieza a inflar 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 hasta un valor máximo si el cono se está inflando siempre estoy con deformaciones plásticas porque estoy endureciendo siempre estoy en fluencia cuando llega al valor máximo es lo que comúnmente se conoce como falla lo más grande que puedo tener mi cono y obviamente dependiente de la cohesión con la fórmula de morculom los parámetros materiales son C y phi phi movilizado simplemente evoluciona cuando evolucionan las tensiones la regla de flujo o el potencial plástico es permitir de borst es decir agarrar la misma fórmula de la función de fluencia que vimos recién solo que cambiando phi por psi es decir poniendo acá la dilatancia que también usa una dilatancia movilizada al tener dilatancias movilizadas puede tener una relación no lineal acá abajo les recuerdo que esto cuando lo cargan deviatóricamente es plástico del minuto cero como es plástico del minuto cero del minuto cero empezamos a tener deformaciones plásticas asociadas a una dilatante entonces hay este phi movilizado se calcula de esta forma en función de un phi movilizado y el phi cb que es el ángulo de fricción a volumen constante que tiene nuestro material entonces así evolucionan las deformaciones plásticas la función de endurecimiento es una función tal que ante cargas en el ensayo triaxial o sea triaxial en 3D reproduce la hipérbola de Dan Canichang para tener esta función de endurecimiento la forma que calcula deformaciones plásticas es este choclo de acá que no sé si va a dar la pena meternos en el detalle de este choclo de acá simplemente es lo que hay que fijarle para que las deformaciones aumenten de forma tal que reproduzca la hipérbola de Dan Canichang lo que sí esta vez es un poco más importante es hablar de E50 que E50 es la rigidez que tiene nuestro suelo para el 50 cuando alcanza una tensión igual al 50% del valor de falla o sea este valor de acá es el sigma diatórico de falla este valor de acá es la mitad y E50 es la rigidez secante para ese valor de tensiones y este valor E50 que entonces me habla de la rigidez ante cargas ante trayectorias de corte E50 que es la rigidez ante trayectorias de corte evoluciona con el confinamiento con la misma fórmula que el EUR no tenía por qué usar la misma fórmula pero es la misma fórmula es razonable tiene las mismas contras y ventajas que antes captamos el aumento de rigidez con el confinamiento depende de C y de FI como parámetros materiales adicional está RF realmente no se suele usar tanto RF pero podemos usar RF para captar mejor la forma de esta hiperbola cuando querramos calibrar parámetros entonces parámetros materiales para trayectorias de corte E50 y RF como dijimos antes aparte de tener una función de fluencia a corte que era morculón tenemos una función de fluencia a compresión o para cargas hedométricas que es esta carga de acá esta pendiente acá es morculón y morculón lo calculaba con un FI movilizado aparte de tener morculón tenemos esto que es la función de fluencia a compresión o para cargas hedométricas ahí arriba ahí arriba tiene la curva la función de la curva pero básicamente lo que me da la función de fluencia es un elipse con vértice acá y vértice acá o sea vértice en la mitad del un vértice en B igual 0 un vértice a PP que PP es la presión de consolidación o sea si yo tengo un punto por acá y empezamos a cargar más o menos hedométricamente se mantiene elástico hasta que llega a la superficie de fluencia y entonces donde cae esa superficie de fluencia depende de mi presión de pre consolidación y si yo sigo cargando la función de fluencia que endurece y la voy corriendo hasta el costado porque justamente voy aumentando la presión de consolidación que tiene mi material los parámetros materiales entonces es alfa que tan alta es esta etapa también alfa no es un valor realmente se usa el valor default del modelo pero podemos calibrar el valor de alfa o sea que tan alta es este elipse para hacerla más chata o más larga y si el valor mucho más importante el casero nc que es justamente el coeficiente de empuje en reposo para el caso normalmente consolidado que nos dicta cómo avanzan las deformaciones plásticas cuando entramos en el régimen normalmente consolidado es decir cuando toca el cap evoluciona la deformación plástica pero este casero nc termina definiendo cómo es las deformaciones plásticas debido al caso edométrico en parte o sea tenemos un edométrico que vamos a ver un ratito y nos da cómo evoluciona sigma p cuando nos movemos eso en este rango es decir esta pendiente voy de vuelta no quiso borrar todo cargo hasta acá y acá la trayectoria que se mueve o sea cuánto aumenta sigma y q depende de este casero nc que es un parámetro material es decir tenemos que calibrar cuánto vale el casero para ver cómo evoluciona q y cómo evoluciona p cuando entramos en ese régimen la la rigidez edométrica se define con el modo elasticidad edométrico de forma similar antes tenemos tenemos que definir como parámetro material la rigidez edométrica para de ref comúnmente 100 kPa y aumenta según esta fórmula en sí es decir la rigidez edométrica aumenta con el confinamiento pero la no aumenta con sigma 3 aumenta con sigma 1 porque la relación entre sigma 3 y sigma 1 es el casero normalmente consolidado entonces es básicamente la misma fórmula solo que en vez de aumentar con sigma 3 aumenta con sigma 1 y nuevamente la rigidez edométrica sigue dependiendo de c y de fi usa el mismo parámetro m para la evolución para la evolución de la rigidez edométrica que nuevamente no tiene por qué usar el mismo m porque cómo evoluciona cómo aumenta la rigidez edométrica no tiene por qué ser igual a cómo aumenta el 50 pero agregar parámetros a veces complica la vida y básicamente esos son los parámetros que tiene el modelo hsm una rigidez elástica eur una rigidez a trayectorias de corte e50 una rigidez a trayectorias edométricas después una función de fluencia a corte definida por c y fi por c y fi o sea usa morculón pero que evoluciona con endurecimiento que evoluciona con endurecimiento o sea para captar justamente la curvatura en sigma y una función de fluencia a corte que depende c y fi y una función de fluencia a cargas edométricas que depende de la presión de consolidación y para definir la trayectoria de tensiones después cuando nos movemos después del cap edométrico te escucho no avisarle a José que creo que prendió de la cámara sin tener y se está viendo que anda por ahí hola el modelo de hsm es un modelo más mucho más útil que morculón vamos a ver dentro de un par de clases el hss que es un poco más útil todavía pero básicamente el modelo de hsm es aplicable en la mayoría del rango que estamos trabajando con el detalle de que si lo calibramos para bajas regiones no va a captar también deformaciones más altas y si lo calibramos para grandes deformaciones no va a captar también las deformaciones más bajas es decir cuando vemos la forma que estamos captando es algo así y tenemos que decidir qué rango vamos a calibrar pero en general es aplicable para la mayoría de los problemas que vamos a utilizar tendremos que ajustar un poco los parámetros para ver qué es más importante captar las altas deformaciones o captar las zonas de bajas deformaciones como está basado en morculón sigue captando correctamente la resistencia por eso aplicable en este rango la resistencia la capta bien y mejora mucho más el cálculo de deformaciones y desplazamientos que tiene este modelo como dijimos recién es útil en todo el rango pero hay que ver qué rango queremos moderar porque como el modelo de gardening soil está basado en la hipérbola de Duncan Chang y habíamos dicho que la hipérbola de Duncan Chang nos daba una recta en la rigidez secante cuando vimos al principio de esta presentación Duncan y Chang habíamos visto que cuando hacíamos ES perdón ES versus sigma D esto nos da una recta esa recta es esta recta en este gráfico como Duncan y Chang hace esto morculón hace esto es decir no capta el cambio de rigidez a medida que nos acercamos a la tensión de falla de forma tan correcta y nosotros tenemos que ver en qué zona queremos calibrar esa recta porque si calibramos las rigideces para captar bien este rango de formaciones de acá no vamos a estar captando correctamente la rigidez de este rango de acá o sea es los cuando tenemos un modelo le ponemos el mismo material a un montón de lugares donde tengo tensiones altas tal vez la rigidez está correctamente calculada pero en los bordes del modelo que tengo rigideces más bajas no estoy captando correctamente la rigidez estoy prediciendo en este caso particular una rigidez de 0,35 cuando en realidad vale 1 o sea 0,35 de G cuando en realidad tengo G porque está en régimen el ánico entonces no HCM no capta bien el comportamiento si lo calibro para una zona no lo calibro para otra que este problema lo soluciona el HSS que veremos más adelante pero para esta zona funciona lo que nos lleva a repetir el tema de la calibración y la el tema de los parámetros de los modelos y la filosofía de calibración de materiales los materiales no tienen parámetros materiales el material no tiene un E50 el material una arena no tiene un E50 no tiene un E no tiene un Edométrico el modelo de Hardening Soil tiene un E50 un Edométrico y un E50 y nosotros tengo que calibrar mi material para ese modelo constitutivo pensando en qué problema quiero modelar y en qué zona de ese problema quiero captar correctamente el comportamiento una arena no tiene un E50 y un Edométrico tengo que saber qué quiero hacer en el caso de Hardening Soil por suerte empezamos a tener dos funciones de fluencia cada función de fluencia capta comportamientos distintos por lo tanto tengo que calibrarlo con ensayos distintos si quiero calibrar correctamente la trayectoria de corte tengo que hacer un ensayo de Tragé si quiero calcular correctamente las trayectorias a compresión tengo que hacer un ensayo de 2 metros se calibran en principio por separado después si no tenemos datos y tenemos que inventar algo bueno pero en principio son dos mundos distintos se calibran por separado y tenemos que saber cuál de los dos es más importante para enfocarnos en eso en nuestra calibración entonces lo que tenemos que hacer es antes de calibrar el modelo pensar qué queremos hacer tenemos queremos reproducir resistencia o sea queremos calcular la seguridad de nuestra construcción nuestra presa nuestra excavación entonces voy a tener que captar bien resistencia física quiero calcular bien deformaciones quiero ver bien qué le pasa a la estructura lo que le pasa a la estructura depende mucho de las deformaciones que tiene en el suelo entonces en este caso le tengo que dar mucha prioridad a intentar calibrar los módulos de rígidas denme un segundo perdón que me apareció perdón ariel estás con el ah estás con el Google Meet no dije nada listo sí entonces podés aceptar gente ya acepté gente ya acepté el problema es que cuando salgo de tengo que volver a compartir cada vez que salgo de la pantalla para aceptar gente o ir al Meet se me cerraba el favor creo que estás mostrando la otra pantalla o sí dame un segundo que llego les pido disculpas perdón bien entonces estaba diciendo dependiendo qué quiero hacer tengo que de antemano saber qué es lo que quiero calibrar correctamente por más que yo quiera calibrar correctamente la resistencia no puedo inventar valores de deformación y si yo tengo una curva no puedo inventar parámetros tal que le pegue a mi curva sin pensar los parámetros que estoy poniendo y esto es lo que está acá abajo tengo que poner valores razonables para todos los parámetros no solo los parámetros que me importan por más que no me importe no sé la deformación de la excavación igual le tengo que poner un valor razonablemente coherente a ese valor de deformación y si yo quiero captar la curvatura no puedo empezar a hacer combinaciones extrañas entre G0 y E50 para captar correctamente la curvatura tengo que poner siempre cosas más o menos razonables y como dice acá abajo como obviamente vamos calibrando en orden cuando terminamos de cambiar y calibrar no sé la curva de dométrica tenemos que volver a ver si ahora por los cambios que hicimos en el calibrar la curva de dométrica no me cambió algo de la curva del track share entonces siempre tengo que verificar de vuelta las calibraciones anteriores entonces en función de que quiero calibrar ensayos distintos a realizar si yo quiero calcular la resistencia el factor de usuridad tengo que intentar calibrar correctamente C, B, morculón y resistencia de tracción si tengo algo que tiene resistencia de tracción la resistencia de las estas construcciones dependen mucho de la presión de poro como dependen de la generación de presión de poro si tengo algo que genera presión de poro tengo que poder calibrar correctamente las deformaciones plásticas las deformaciones plásticas afectan las presiones de poro las presiones de poro afectan la resistencia entonces tengo que poder calcular bien las presiones de poro los cambios de volumen también afectan presiones de poro entonces no puedo poner cualquier valor de dilatancia si quiero calcular correctamente la resistencia lo que sí el resto de los parámetros empiezan a ser menos importantes o sea menos importantes un valor razonable pero tal vez tengo un buen E50 bueno el EUR el aproximo con ese E50 y no tengo que gastarme tanto en calibrar el EUR entonces como esto es lo que me interesa tengo que hacer ensayos que capten esto es decir ensayos in situ que hagan romper el suelo el SPT el SPT el ensayo de veleta rompen los suelos llegan a la falla captan correctamente falla entonces se pueden usar para calibrar bien SAFE en un laboratorio hago un ensayo y no hago por ejemplo ensayos dilatómetros que se usan para calibrar rigidez si en cambio quiero tengo un problema de un tanque que el tanque sabemos que no va a fallar que las tensiones no van a ser tan grandes y quiero calcular las deformaciones de eso entonces me concentro en calcular las deformaciones si las tensiones van a ser bajas basta el régimen elástico tal vez me interesa calcular bien el UR el coeficiente de Poisson y el coeficiente de Jambú de cuánto cambia la rigidez con la presión en segundo lugar el tanque o este tipo de cosas depende más de la rigidez a compresión o sea de la rigidez hedométrica entonces es más importante la rigidez hedométrica que la rigidez a corte entonces calculo bien la rigidez hedométrica y la presión de preconsolidación está preconsolidado o normalmente consolidado si está sobre consolidado o normalmente consolidado las rigideces cambian entonces es importante captar la rigidez hedométrica después en tercer lugar las rigideces a corte después cambios en volumen el cambio de volumen es una deformación y por último cosas que dependen de la rigidez de la resistencia en sí el K0 en C me cambia la relación entre Q y P pero no me cambia tanto la deformación entonces menos importante para calibrar rigideces ensayos que capten rigideces dilatómetros tal vez captan esto de acá ensayo de propagación de ondas capta la parte elástica y después en laboratorio triaxial te da un buen 50 hedométrico te da un buen hedométrico para todo lo que es elástico siempre hay propagación de ondas G0 rigideces iniciales propagación de ondas es lo ideal teniendo todo eso en Plaxis la herramienta de soil test que ya venimos viendo es la primera herramienta que tenemos que empezar a ver hacemos triaxiales para distintos valores de confinamiento y vamos viendo que todos estos parámetros que estamos poniendo captan bien el comportamiento para distintas distintos confinamientos triaxial si nos interesa el adcorte hedométrico si nos interesa el hedométrico ambos si nos interesan ambos ir viendo que todas estas cosas cambian fuera del tema de drenado y no drenado que hablaremos dentro de un ratito pero bueno si queremos si nuestra nuestro suelo nuestra construcción trabaja de forma drenada calibrarlo drenado si va a trabajar no drenado calibrarlo no drenado si trabaja en ambos puede estar en ambos casos intentar lograr una colaboración que capte tanto drenado como no drenado que es más complicado si queremos que un solo parámetro un solo set de parámetros materiales se adecua a todos los casos empieza a ser progresivamente más difícil pero es lo ideal que tenemos que intentar lograr no está bueno tener que cambiar parámetros materiales según el problema que tenemos pero como dijimos hace 10 segundos es lo que tenemos que hacer generalmente en modelación numérica últimos comentarios de calibración de parámetros tenemos que tener cuidado que nos dan en los ensayos de laboratorio en el soil test nosotros vemos un punto material entonces no tenemos en cuenta si me modifica o no me modifica el área cómo están calculando si sigma lo calculan con el área inicial o con el área deformada si epsilon lo calculan con la longitud inicial o la longitud deformada si estamos usando únicamente soil test es como si estuviésemos usando el área deformada o sea no tenemos no podemos captar esas las diferencias que están sucediendo entonces tenemos que saber qué nos dan en el laboratorio para ver si cuando estamos calibrando esto lo estamos calibrando correctamente que a veces lleva calibraciones complicadas difíciles de hacer y por eso es que si lo amerita este tipo de errores se pueden eliminar totalmente si simulamos con FEM con una malla como hicimos creo que la segunda clase la curva P delta o sea todo esto de si usamos qué área usamos o qué longitudes se usó en el ensayo se elimina totalmente si la persona que hizo el ensayo nos da P delta y nosotros hacemos con elementos finitos P delta de esa forma simplemente P delta le pega P delta y se encarga el modelo de ajustar el área ajustar la longitud y ajustar este tipo de cuestiones si lo amerita si estamos haciendo una obra lo suficientemente importante la calibración se puede hacer directamente haciendo el modelo con malla y con todo para cosas mundanas más común con el soil test es suficiente en general está bueno entender bien cómo funcionan los modelos constitutivos que tenemos este curso es una introducción inicial a los modelos constitutivos pero si la idea es que ustedes se dediquen realmente a hacer este tipo de trabajos acostúmbrense a validar y a testear y a intentar romper los modelos para ver cuándo funciona y cuándo no funciona y este es un ejemplo de cuándo el hardening soil model tiene problemas Nicolás Tazo en el 2020 hizo esta prueba que básicamente le puso a los mismos sets de parámetros de hardening soil soil model un valor muy alto de pre consolidación de forma tal que cuando estoy en deformación plana nunca llega a la tapa entonces esto a la izquierda nunca llega a la tapa y como nunca llega a la tapa simplemente evoluciona con morculón y después normalmente consolidado o sea le puso presión de consolidación igual cero y lo que termina sucediendo es que el punto si llega a la tapa no sé si todo el mundo me entiende lo que me refiero con llegar a la tapa pero básicamente la trayectoria toca la superficie de fluencia de compresión y le empieza a evolucionar como esa superficie de fluencia es esto acá y tiene aristas siempre las aristas atraen la la las tensiones en estas cosas numéricas cuando empiezan a evolucionar las deformaciones plásticas en todo este algoritmo de retorno que tiene que hacer se juntan en las aristas entonces lo que termina pasando es que pega acá se mueve a esta arista acá y de esta arista se va moviendo hasta este puntito acá y termina sucediendo que cuando estamos normalmente consolidados y estamos haciendo una deformación plana que debería tener trayectorias una trayectoria que tenga deformación en uno y en dos como pegaba acá quería ir acá y después de a poco se acerca a esta arista acá a esta esquina acá una vez que llegan a la esquina nunca se va a la esquina entonces fíjense que este sigue derechito y este perdón este se curva y de a poco se acerca se acerca se pega la arista y una vez que tocó la arista ahí sigue únicamente aumentando sigma 1 que está mal que no es correcto no es una deformación correcta pero si esta etapa hubiese sido una etapa con una función curva no pasaría pero como la función de la etapa tiene esta forma tiene este tipo de problemas que no están buenos pero bueno son temas más técnicos más puntuales pero si quieren dedicar a estas cosas les recomendamos empezar a jugar empezar a probar los modelos intentar romperlos para ver cuando realmente se te rompe porque no está bueno enterarse después de haber hecho un modelo de una de un caso real enterar que después no funcionaba todo esto para cerrar Harding Soil ventajas y desventajas comparado con tiene la misma ventaja de Morculom de que capta correctamente plasticidad corte o sea capta correctamente seguridad ante corte se agrega de que capta correctamente plasticidad en compresión porque tiene una tapa es decir cuando estaba en Morculom cargaba edométricamente con la carga que querían 200 megapascales descargaban y era todo elástico al tener la tapa ya no me pasa eso y capta correctamente la compresión por poner la tapa por tener endurecimiento capta correctamente deformaciones durante endurecimiento es adecuado para hacer procesos constructivos para hacer secuencias constructivas como desventaja todavía no capta bien lo que dijimos antes que si usamos el modelo y calibramos ciertas zonas de deformaciones hay otras zonas que no se captan correctamente eso esta nota acá faltaría mencionar sigue sin por más que sean mejoras a Morculom y tenga dependencia de la rigidez con la presión no tiene rigidencia la rigidez con la relación de vacío ni siga a un estado crítico o sea no evoluciona la relación de vacío hasta tener una relación de vacío constante que es estado crítico no tiene anisotropía es isotropo en todas las direcciones cuando endurece en una o sea cuando la rigidez baja en una baja en otras sigue siendo isotropo y no tiene nada de efectos de edad estos modelos no tienen nada dependiente del tiempo entonces no solo no puede aumentar rigideces en el tiempo sino que tampoco tiene creep o esos factores como ejercicio adicional de todo esto si quieren así como estuvieron jugando con el soil test con morculón pueden empezar a jugar con soil test con hsm totalmente recomendable agarren hsm empiecen a cambiar rigideces acá cuando dice 10, 20, 30, 60 inventen el número que quieran lo que teen números y vayan viendo cómo carga cómo cambia el ensayo traxial drenado y el ensayo biométrico cuando van cambiando rigideces cuando van cambiando parámetros y pueden notar cosas feas que cambiar c y fi les va a cambiar un poco la rigidez por lo que habíamos visto antes preguntas hsm bueno ya que estoy acá confirmo que no antes gracias ariel tenía todavía simulación de comportamiento no drenado tenemos dos opciones o lo dejamos para más adelante o hago un intervalo de 10 minutos o de 5 minutos y seguimos hoy no sé qué opinas ariel un intervalo necesito para descansar 5 minutos pero después sigo no seguro lo del intervalo y respecto a a seguir o no bueno que comenten mal los chicos si estaban siguiendo o necesitan decantar todo lo que les explicase hoy este término de simulación de comportamiento no drenado es lo que dice el título entrar en no drenado hasta ahora veníamos en no nos metíamos con lo que generaba el agua presiones de poro y todo eso es teóricamente difícil de asentar si no tienen experiencia en eso todo el tema de presión de poro es difícil de asentar no estoy yo por mi sigo no quiero promover que no pero es un aviso para que se reparen por mi también pero no sé ahí Daniel hizo una pregunta no sé si es exactamente relacionado a esto pero si querés te la leo Felipe la presentación que me queda yo estimo que sería media hora para que tengan una idea también de cuánto me falta la única forma de obtener parámetros del modelo HS es con ensayos triaxiales eso perdón recién vi la hora la pregunta desde hace 30 minutos creo que lo contesté más o menos con el resto si no quedó contestado volvé a preguntar Daniel y tenés una segunda pregunta que es generalmente en algo empresarial se tienen ensayos de campo que predicen resistencia CPT CPT BST y ensayos de sísmica que determinan la rigidez a baja de formación a partir de esto podemos obtener E50 o es imposible calibrar ese parámetro sin un triaxial nada es imposible pero mientras menos información tenés menos podés confiar en el número que vas a llegar idealmente si querés calibrarlo bien el E50 con un triaxial ahora con los ensayos de sísmica hay relaciones que el ensayo de sísmica podés calcular un G0 o sea la rigidez elástica del material del G0 empezás a hacer estas relaciones que siempre suceden en suelo el G0 está ligado a la rigidez elástica entonces podés estimar un E50 con una rigidez elástica inicial con el cual podés estimar la rigidez EUR de referencia y hay después relaciones entre EUR y E50 y Edométrico puede ser toda esta secuencia de cosas o sea de la sísmica vas a un G0 vas a un E0 vas a un EUR y vas al Edométrico y el E50 el tema es que cuando llegas al E50 si has un número y podré haber sido 5 veces más 5 veces menos como que no es tan confiable tenés un orden de magnitud no va a ser 30 veces más pero no depende de qué tan importante es tu E50 sabes que tenés un cierto porcentaje de error después con SPT también hay formulaciones de formaciones no hay fórmulas que con el número de golpes intentan predecir rigidez eso tal vez los conoces un poco mejor siempre con número de golpes se puede intentar predecir una rigidez que está más o menos ligada al E50 pero también son relaciones empíricas totalmente no todas estas relaciones empíricas tienen un porcentaje de error si tenés la relación las sísmicas y el SPT podés llegar a dos valores y después intentar calibrar mejor este tipo de cosas eso que decís hay bastantes relaciones de ese tipo de cosas de tipo bueno tengo sísmicas intento un G0 voy un E0 voy un y empiezas a tirar números pero son todas relaciones empíricas que funcionan para suelos normales pero tendrías que ver si tenés un suelo particular y nuevamente tenés que ver qué tan importante es para dos medir deformaciones si deformaciones es clave para tu proyecto hacete un tercio son más caros pero bueno hacete un tercio al drenado son más caros todavía pero bueno dependiendo qué tan importante tuve 50 vos decidirás si hacemos eso o no hacemos eso